Música Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es un pequeño video que quería traerles La verdad es que quise traerlo lo antes posible Porque es un video muy muy útil para todos ustedes Informativo mas que nada Y es que ultimamente muchisimos hemos estado dándonos cuenta De que han estado Gameloft baneando muchisimas cuentas Ha estado baneando y reiniciando cuentas al por mayor La verdad es que muchisimas Incluyendo la mia Hace apenas algunos dias mi cuenta fue reiniciada Perdi absolutamente todo mi progreso Regresaron hasta el nivel 1 Perdi mis armaduras, perdi mis armas Perdi absolutamente todo Y no soy el unico Muchisimos pero en verdad una cantidad exagerada de usuarios Les ha estado sucediendo lo mismo Que los reinician o incluso que los banean Que los banean por dos semanas Por dos meses, etc Les voy a enseñar a como mandar un soporte correctamente a Gameloft Para que asi puedan devolverles su cuenta Ok, lo mas importante es que necesitamos entrar al juego E irnos a la seccion de ayuda al cliente Atencion al cliente Asi que vamos a proceder Es importante decir que si tu cuenta ha sido baneada Obviamente no vas a poder entrar al juego Asi que lo que vas a tener que hacer es borrar datos y borrar cache de tu juego Eso para que tengas que volver a descargar los datos una vez mas Y entres como invitado De esa manera te va a dejar entrar con una cuenta totalmente nueva Ya que eso no nos importa Lo que en realidad nos importa es que nos vayamos a una de las opciones que aparecen en el home Si tu te preguntas como borrar datos y cache Esto es super pero super sencillo Basta con irnos a las configuraciones de nuestro dispositivo Despues irnos a la seccion de aplicaciones Y una vez estando aqui en la seccion de aplicaciones Deberemos buscar Modern Combat 5 Una vez tengamos Modern Combat 5 identificado Es tan sencillo como darle en donde dice borrar datos y borrar memoria cache Una vez haciendo eso listo Deberas descargarlos nuevamente simplemente abriendo el juego Y escogiendo invitado para que te deje entrar nuevamente Muy bien Una vez estando ya dentro del juego Lo que vamos a tener que hacer es ir a la parte superior derecha de nuestra pantalla Y desplegar las distintas opciones Una vez aqui vamos a seleccionar la cuarta opcion Que aparece el sello de Gameloft El icono de Gameloft Vamos a entrar ahi Y vamos a darle en donde dice atencion al cliente Ok eso es super importante Muy bien Una vez estando aqui en la pagina de Gameloft Lo que vamos a tener que hacer es irnos hasta abajo del todo Totalmente hasta abajo Y vamos a darle aqui en donde dice Mi problema no aparece en esta lista Vamos a darle un toque ahi Y vamos a esperar a que cargue la siguiente pagina Estando ya cargada la siguiente pagina Vamos a dar un poco abajo Y toca rellenar este pequeño formulario Super sencillo de rellenar En donde dice idioma Obviamente vamos a seleccionar español En donde dice tu nombre Pues vas a poner tu nombre completo Tu nombre real Tambien en donde dice direccion de correo electronico Super importante es que pongas La direccion de correo electronico Con la cual tu cuenta fue baneada Ok esa sera la direccion A la cual va a trabajar Gameloft A la cual se va a basar Por eso es que debe coincidir con la cuenta Que ha sido baneada O que ha sido reiniciada Vamos a escoger el país La tienda es la tienda de aplicaciones De la cual descargaste el juego Aqui en donde dice selecciona un problema Es importante que lo despleguemos Y que le demos en donde dice Progreso objetos perdidos Ok vamos a darle ahi Y luego en donde dice subtema Vamos a darle tambien en desplegar Y lo que vamos a poner es donde dice El progreso se ha reiniciado Hasta el principio Esto super importante Es para aquellos a los cuales Les han reiniciado su cuenta A los cuales se las han mandado Hasta el nivel 1 Que han perdido absolutamente Todo su progreso Como sucedio en mi caso Si a diferencia de mi A ti te bloquearon tu cuenta Te la banearon En donde dice tema Selecciona un problema Lo que vamos a tener que hacer Es darle en la penultima opcion Donde dice bloqueo tramposos Ok vamos a darle ahi Y en donde dice subtema Vamos a darle en donde dice Cuenta bloqueada Ok ya sea que escojas Si es que tu cuenta Te la reiniciaron O te la banearon Eso tienes que identificarlo Para poder escoger El problema que en realidad tienes Ok en donde dice fabricante Vamos a poner la marca De tu dispositivo En donde dice modelo Pues el modelo de tu dispositivo La version de android A la cual esta corriendo El juego que obviamente Es modern combat 5 Y muy importante Aqui en donde dice descripcion Vas a poner una descripcion Realmente detallada Pero realmente detallada Con lujo de detalle Muy bien explicada Sin falta de ortografia Respetando puntos y comas Acentos Lo mas profesional posible Para que Gameloft En realidad te tome en cuenta Verdad Te tome en serio Y asi pues Te puedan devolver tu cuenta Lo mas pronto posible Esto es super importante Que llenes esta ultima opcion Correctamente Cuentes absolutamente Todo lo que te paso A lujo de detalle Y muy bien redactado Verdad Esto es super Pero super importante Ok Yo por lo pronto Voy a poner aqui Lo que sea Es solamente una prueba Una vez rellenando Bien bien No hay problema Lo que te tardes No hay problema Los rincones que utilices Eso es lo de menos Vamos a darle En donde dice enviar Una vez ya dándole En enviar Y ya que te haya cargado La siguiente pagina Es muy importante Porque aqui arriba Te va a decir Tu correo Aún no ha sido enviado Ok Ahora lo que procede Que hagas Un paso super importante Es darle Hasta abajo del todo Nuevamente Y darle En donde dice No me ha servido Mi problema no aparece En cuanto des ahi En donde dice No me ha servido Mi problema no aparece Listo Ya se va a haber enviado Pues tu soporte Verdad Tu solicitud Ahora Importante Te va a tener que llegar A ti una confirmacion De que en efecto Gameloft Ya recibió tu mensaje Y esa confirmacion Te va a llegar Al correo electrónico El cual pues Insertaste En el soporte Que mandaste Muy bien El correo Que te tuvo que haber llegado Es un correo Similar a este Basicamente Es un correo Automático De verificación Simplemente Para que tu Estes ya seguro De que Gameloft En realidad Si ha recibido El mensaje Que le mandaste Una vez ya Que hayas recibido Esta confirmacion Solamente Tocara esperar Algo de tiempo Para que uno De los asesores De Gameloft Se contacte contigo Y te diga Que es lo que va A proceder Con tu problema Si en verdad Hiciste estos pasos Bien Como yo los He realizado Como yo te lo dije No van a tardar Demasiado en responderte Sinceramente Yo mande soporte A Gameloft Y no tardaron Ni siquiera 20 minutos Cuando se pusieron En contacto Conmigo Simplemente Para decirme Que mi cuenta Ya me la habían Devolvido Ok Por eso es super importante Que hagas esto Y por eso Es que me animé A hacer este video Porque yo miré En la comunidad Muchas personas Baneadas Pero en realidad Es una cantidad Exagerada No se por qué Y muchos se quedaban Con las manos Cruzadas Muchos no hacían nada Simplemente decidían Crearse una cuenta nueva Por eso es que yo Decidí hacer este video Para que no Todo lo contrario Para que lo reclamen Y recuperen sus cuentas De verdad Espero yo que en realidad Este video te haya servido Muchísimo Te haya ayudado Me gustaría que me ayudaras Compartiendolo Para que más personas Sepan Cómo correctamente Mandar un soporte Y poder recuperar Una cuenta Baneada O reiniciada Me gustaría también Que me ayudaras Con un like En la parte inferior Si ese video Te sirvió O te ayudó De verdad Que es lo más importante Aunque te sirvió Y te ayudó Creo que es la misma palabra Y un dislike Si es que el video No te sirvió O si es que simplemente No te gustó Muy bien Dicho esto Recuerda que te habló El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo video I feel the waves Of the chains Reflects on everything We know How do you stand Out from the infinite The Raid of Crawl